Gracias, Amado. Gracias, Francia. Gracias a todo el equipo de producción. También gracias a la gente que nos ve. Miren, el día de hoy, ya pasadas las elecciones, ya mermadas las pasiones políticas momentáneamente, es el momento del discurso irlo adecuando, no hacia el debate político, sino hacia la propuesta, que es lo que realmente a mí me caracteriza, y específicamente dentro de este programa. No obstante, quiero comentar, previo a una propuesta que tengo para el gobierno, para el municipio, para el que quiere, el que lo entienda. Veo muchos sectores de la sociedad de la venganza pidiendo venganza, sangre, presos. Y yo quiero recordar a esta sociedad hipócrita que en la que vivimos, esta sociedad de doble moral en la que vivimos, que aquellos que piden impunidad, que quieren que no haya impunidad, atención, Amado José Rosa y Francis, aquellos que dicen que no haya una pizca más de impunidad en la República Dominicana, tenemos que recordarles que cuando usted se va en rojo, para usted tampoco puede haber impunidad. A usted hay que multarlo también por eso. Debería estar preso a usted que se va en rojo. Debería estar preso porque está poniendo en riesgo la vida de otros y la suya propia. Pero aquel que cuando un día lo agarran sin el casco y pide un chance, no, 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 es que eso es impunidad. Cuando usted te da un chance, eso es impunidad. Y aquellos que en algún momento se benefician de los gobiernos o que utilizan el cabildeo para beneficiarse, independientemente de cuál es la posición que tienen también, eso es impunidad. Ahora, entonces, quiero llamar la atención de Luis Abinader, no te dejes llevar de ese grupo de fascinerosos, de ese grupo de revoltosos, de ese grupo de anarquistas que existen, en todas partes del mundo existen. Balaguer incluso lo mencionaba, allá en 1966 lo mencionaba, hablaba de aquellos revoltosos que querían provocar el caos. Los niños que en aquel entonces eran armados, lo hacían con armas, ahora lo hacen con bulla a través de los medios de comunicación, pero es el mismo grupo. ¿Qué pasa? Es importante que lo que sucedió en los gobiernos del PLD, que también quiero explicarle eso a las nuevas generaciones. ¿Por qué ustedes están escuchando tanta bulla ahora? ¿Por qué ustedes escuchan tanto escándalo? Es sencillo, teníamos 16 años que no cambiábamos de gobierno. Cambiamos de un gobierno, pero de un mismo partido. Desde 2004 hasta la fecha, hace 16 años, no había un cambio de gobierno de un partido a otro y por eso no había tanto escándalo porque se pasaba bajo la mesa. Pero ahora ustedes están viendo y van a ver muchos escándalos porque hay un cambio de gobierno que incluye un cambio de partido y por tanto ustedes van a escuchar muchos escándalos. Se dieron, se han dado, eso se ha dado siempre en los cambios de gobierno que provocan, que han sido a través de cambios de partido. Quería explicar esa parte. Pero a Luis Abinader, incluso ya había ahí un escrito de Juan Bolívar Díaz, llamando a la prudencia al propio Luis Abinader. Fíjense ustedes que él era uno de los que más atacaban y ahora ya está llamando a la calma diciendo que primero como que hay que trabajar con la pandemia, luego con la estabilidad económica y luego entonces ver la parte de la justicia. Ayer dijo Nieves, Ricardo, que ya Abinader había elegido su procurador general de la República que en este caso, según él, según Ricardo Nieves, cayó a favor de una mujer. De una mujer. Sí. Vamos a ver si será. Bien. Entonces, que yo quiero llamar la atención, que en vez de ser un show mediático, de hacer un circo, si alguien metió la mano, si alguien robó del erario público, preparemos los expedientes como se tienen que preparar, como hacen en otras naciones, que te duran años preparándote un expediente y te dejan tranquilo. Brinca todo lo que tú quieras, brinca todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras. Y cuando ya tienen todos los elementos para poder condenarlo, entonces te dicen ven acá, que te tengo esto. Pero no como ha sido la cultura dominicana, de la justicia dominicana, que primero van y te buscan y después averiguan, para entonces después tener que soltarte y eso crea un ambiente de desconfianza. Primero preso. Y después investigar. Yeryan la antigua, lo acusaron de robarse un guineo. Búquenlo, tránquenlo, y después resulta ser que no era Yeryan la antigua el que se robó el guineo, entonces suéltanlo. O que el guineo era de tu propiedad. Exactamente. Y no te robaste nada. Ah, pero fue que no investigaste que el guineo era mío, o que el guineo era de mi mamá. Y entonces no hay delito, ¿verdad? O que era de mi esposa y tampoco hay delito. Exacto, tampoco hay. Y entonces quedamos mal y eso crea desconfianza ante la sociedad. Quiero llamar eso, señores, a la atención a las nuevas autoridades de justicia. Vamos a preparar bien los expedientes, al que robó vamos a condenarlo, vamos a perseguirlo, pero vamos a hacerlo cuando ya tengamos toda la prueba para poder condenar, para que no estemos haciendo el mismo show y lo mismo disparate que en muchas ocasiones, porque tampoco puedo generalizar, en muchas ocasiones se hizo de llevar mal los procesos para que después se cayera. Como es el caso de Odebrecht, por ejemplo, que lo quisieron tapar ahí. Bien, por otro lado, miren, hay una propuesta que ha hecho el diputado José Laluz y que se ha implementado sin darle los créditos a él, que eso hay que emitirlo, que es lo del gobierno electrónico. Nosotros, en el año 2017, hicimos un trabajo en la comunidad del aguacate donde pudimos determinar de la cantidad de personas que habían y que lo sabían, el tipo de sangre que predominaba en esa comunidad. ¿Quiénes tenían qué tipo de sangre? Es decir, los que lo sabían. ¿Qué tipo de sangre? Y quiénes eran y si eran donantes. Eso está a ley de un clip en esa comunidad. Yo me atrevo a asegurar, y con toda la seguridad lo digo, no hay en la provincia de Duarte, es más, no hay en el país una comunidad, un municipio que me pueda dar esos datos como lo tengo yo de mi comunidad. Nadie. ¿Por qué? Porque lo estudiamos. Nosotros fuimos casa por casa preguntándole a la gente, al que lo sabía, naturalmente, ¿qué tipo de sangre es usted? Ah, yo soy O positiva, O positiva. Yo soy AB negativa, AB negativa. Y tenemos todos esos datos que están a ley de un clip. Y yo siempre digo aquí, en un momento que hubo una joven que tuvo un accidente y necesitaba sangre urgente, me llamaron a mí para que hiciera la publicación en los medios de comunicación. Le dije, espérate un momentito, vamos a comenzar por lo correcto. Es fácil. En tu comunidad, nosotros tenemos esos datos y le facilitamos a esa familia quiénes de la comunidad tenían el mismo tipo de sangre que ella y los que eran donantes. Le dijimos, mira, estas personas tienen ese tipo de sangre. Llámalo y ve a ver si tú puedes conseguir la sangre con ellos. A ley de un clip. Eso es tener eficiencia porque tú lo tienes ahí. Si tú necesitas cualquier tipo de información, la tienes a ley de un clip. Pero también, si tú me preguntas a mí cuántas personas, por ejemplo, de esa comunidad son diabéticos, por lo menos lo que nos dijeron a nosotros que son diabéticos. ¿Están ahí? Esa es la tabulación del trabajo. Ahí está en crudo. Ahí está en crudo. Nosotros lo que hicimos fue que dividimos esa comunidad en cuatro cuadrantes. En cuatro cuadrantes para poder trabajarla a profundidad. ¿Qué es lo que nosotros queremos determinar con esto? Caramba. Si el gobierno, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud, quieren hacer algo eficiente, porque eficiencia no es bajar dinero ni cancelar gente, es que las cosas funcionen de manera correcta. Por ejemplo, los niños cuando van a la escuela, y por ahí tenemos que comenzar, tienen que tener una ficha que diga qué tipo de sangre es, de qué sufre todo eso. ¿Qué te piden? Un certificado médico que lo llene un médico que ni ve el niño, a veces, y te piden la... ¿Cómo es? La cuestión esta de la vacuna. Es lo que te piden. Pero el colegio, la escuela, debe solicitarle a ese estudiante el tipo de sangre, de queso, o sea, una ficha realmente de... Si es alérgico a algo. Exactamente. Tiene que solicitarle todo eso. Una ficha médica. Para que si a ese niño le pasa algo, tú puedas responder rápido. Tú tengas toda tu información de ese niño ahí. Pero no solamente eso. El gobierno debe saber, de manera electrónica, dónde está la sangre del país. ¿Quiénes tienen la sangre O positivo? ¿Quiénes tienen sangre AB negativo? La que sea. ¿Y dónde están? ¿Quiénes son donantes? Para cualquier situación que se dé, poder contactar a esas personas en cualquier momento de emergencia a alguien que lo necesite. Pero no lo tenemos. No lo tenemos de manera electrónica. O sea, que tú puedas decir que tú entres a una base de datos, es decir, el gobierno, entres a una base de datos y digas, Israel Puente, en San Francisco de Macorís, es el único que tiene este tipo de sangre. Vamos a llamarlo. Mira, vi a propósito de eso que tú mencionas, vi que han estado solicitando sangre A o B, positiva o negativa, para gente que tiene problemas de COVID y están solicitando de gente que ya ha tenido problemas y se ha curado. Y yo digo, pero debieron de tener una base de datos. Porque todo el que se mejoró del COVID pasó por el sistema. Entonces tú tuviste COVID, tú pasaste por el sistema, tú te mejoraste. Bueno, tú eres Yerjan la Antigua, vive en tal sitio, trabaja en Telenora, hace un programa por la mañana y tiene sangre tal positivo. Yerjan, eso se llama biopolítica. Tener el control individual de las personas, con sus datos personales. Y la biopolítica es lo que se está viviendo a través del COVID. Sobre todo ahora, lo que yo había hablado anteriormente de mi investigación. Mira, ¿tú sabes cuánto recuperado de COVID van en el país? Cuarenta y pico. Cuarenta mil y pico. A setenta mil que se han declarado como casos que ya no son setenta mil, sino que ha bajado. Pero recuperado hay cuarenta mil y pico. Si tú necesitas el plasma para diez personas en el país entero, o para quince personas en el país entero, tú tienes cuarenta mil ahí, que tú puedes llamar opciones, cuarenta mil opciones. Pero al no tenerlo de manera electrónica, tú no tienes nada. No tienes nada. Si tú te hubieses declarado con el número de teléfono de esa persona, con su dirección, con todo. Una fichita. Una ficha. Y tú lo entras en una base de datos. Tú tuvieras información concreta ahí. Y además tienes que decirle, fulano, mira, te necesitamos. Necesitamos. Fulano, tú tenés la imposición. Y así trabajaríamos de manera constante. Pero no solamente eso. El gobierno sabría también dónde están los hipertensos y lo hubiese protegido antes de. Dónde están los diabéticos y lo hubiese protegido antes de. Dónde están los que sufren de asma y lo hubiese protegido antes de. Miren, en el país entero tenemos, qué sé yo, veinte mil, que no son veinte mil, son muchísimos más, diabéticos. Llámame a esos veinte mil diabéticos y protéjanmelo y dénmele seguimiento. Visítenmelo cada cierto tiempo y a las familias que le den seguimiento. Pero no tenemos nada de eso. Y por eso yo creo e invito al gobierno a que comience a implementar el gobierno electrónico. Pero no solamente eso, también los expedientes. Entonces, qué bueno sería que tú, un expediente, esté electrónico y no haya que estar yendo al Palacio de Justicia a levantar papeles. Que todo esté de manera electrónica. Que tú puedas decir fulano de tal y que ahí te aparezca como está en Estados Unidos, como está en los países desarrollados. Que tú entras y te sale todo lo tuyo ahí. De manera electrónica. Yo quiero, y esta es una propuesta que le hago, que comencemos desde cero. Por ejemplo, si no lo hace el gobierno central, vamos a hacerlo como municipio. Atención, Siquio, ONG. Lo podemos hacer como municipio. Usted puede hacer un levantamiento utilizando los estudiantes de sociales, de sociología, de lo que sea. Que está medio de vago. Y vamos a ponerlo a trabajar con eso. Y nosotros pudiéramos tener aquí, en San Francisco de Macorís, un municipio organizado de manera electrónica. Si nosotros lo hicimos en una comunidad rural de San Francisco de Macorís, y lo hicimos como entre 10 estudiantes. ¿Por qué no lo puede hacer el municipio a nivel general? Y tener esos datos que le sirven de mucho. Y la información, señores, da poder. Y ese poder es lo que te permite tener el control de tu ciudad y de todo lo que es importante dentro del municipio. Bueno, gracias a Yeryan, la antigua. Bueno, vamos a aprovechar el momento. Vamos a recibir una llamada. Tenemos un amigo o amiga en la línea. Adelante, buenos días. Buenos días, buenos días. Un amigo, adelante. ¿Es un amigo? Sí, adelante. El licenciado Miguel Martínez les habla. Decirles a ustedes que el PLB es especialista en tener información cuando quieren. Yo recuerdo hace unos ocho años que me di un dirigente comunitario. Ustedes recuerdan un famoso partido que se invitaron, un tal PASOE. Sí. Ese partido surgió a raíz de que ellos necesitaban unos votos para quedarse en el poder. Y buscaron la base de datos de los militantes del PRB. Y buscaron a la comunidad, buscaron un dirigente. Y le pagaron para que reclutaran, para que buscaran ocho o diez votos por mesa. ¿Cuál era el truco? Le decían que doy quinientos pesos al final de las votaciones. Entonces, como PASOE no existía, y existió en ese momento, esos diez votos que aparecían ahí, que se lo había destruido o sacado al PRB, entonces le daban los quinientos pesos al final del corteo. Aparecieron los diez votos de PASOE. Y así hicieron ese número de mesas, y con eso completaron lo que es la matrícula para poder ganar en las elecciones de dos mil doce, me parece que es. El PRB es especialista en tener información y datos cuando quieren. Ahora, con este asunto de la pandemia, ellos han manejado cuando han querido muy bien. Pero cuando no han querido, ellos jugaron a ciertas cosas. El pueblo ha sido muy indisciplinado. Pero hubo un mal manejo en ciertos meses, que hubo que apretar la tuerca a todos los dominicanos. No lo hicimos, estamos pagando. Si ellos quieren, lo hacen fenomenalmente. Yerlian, felicidades por la inquietud, por la iniciativa. Pero el PRB es especialista en trucos y en latimañas cuando le plaza. Bien, sí. Miren, Paulina Alberto, desde el Centro de Cristo Rey de San Francisco, dice Yerlian, a mí me pidieron el tipo de sangre de mis hijos en la escuela y politécnico de este tercer curso. Sí, pero eso no sucede en todas partes, por ejemplo, y además que no lo tienen de manera electrónica. Si lo tuvieran de manera electrónica, ni siquiera tienen que pedirlo. Marcos dice, buenos días. Los registros nuevos de educación tienen las casillas para esos datos del estudiante, para saber la condición. Pero, por ejemplo. Se llenan, sí. Sí, se llenan. En el tiempo que yo he tenido que inscribir a mis hijos, se llenaba. No, incluso se le pedía los datos. Entonces viene la pregunta. Se le pedía los datos si era alérgico a algo. Entonces viene la pregunta. Si tú estás enfermo y te interno en un hospital, ¿por qué hay que andar pidiendo sangre en los medios de comunicación? Bueno, porque... No está entrelazada la información. Si la información no está entrelazada, no sirve. Lo que pasa es que nosotros tenemos, entre una institución y otra, y en los sectores privados se dan las islas. Pero estoy seguro que en el sector público se tiene muy claro quiénes son los donantes. Incluso yo conozco muchos donantes que son llamados. El banco de sangre tiene un banco de datos de sangre. Son donantes que son donantes, no de todo el mundo, de donantes. Porque tienen la necesidad de cada cierto tiempo de sacarse la sangre porque producen mucha. Bueno, hay una llamada. Adelante, buenos días. Buenos días, infinita personalidad. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Quién nos habla? Dada la peligrosidad que imprime el robo de tapa de registro en la ciudad. Secretaría. Y eso está en el caso... Nadie le hace caso a eso. Ya hay gente que se ha rompido piernas. Es un peligro público total. Entonces yo entiendo, doctor Amado, que este gobierno que entra, con la mayoría que tiene ya en el Congreso, ya tenemos senadores, mayoría diputados, pues debe elegir a una ley para penalizar eso que está a 10 años, que cerró de una tapa de un registro. Y el que lo compre también, castigarlo severamente, a ver si esto se acaba. Porque, hermano, usted anda más corriente, usted no le hace una tapa a un registro, casi. Creo que, creo que Alex... Creo que Alex Díaz... Creo que Alex Díaz... Esto me encanta en el Azul. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias a ti. Mira, yo creo que Alex Díaz, en su gestión, pudo intercambiar de... De la tapa tradicional del hierro, de hierro, ¿verdad? A una plástica resistente. Y hay algunos lugares, no sé por qué no se continuó. Porque el municipio tiene toda la capacidad para ir sustituyendo los inbornales, que es al municipio que le corresponde el mantenimiento. Miren, desde Puerto Plata, María Adelina nos hace una pregunta muy interesante. Saludos, María Adelina. Dice ella, me gustaría saber, Yerlian, si hicieron tipificación para confirmar que alguien te decía, yo soy este tipo de sangre. Te dejo saber, el municipio de Puerto Plata cuenta con estudios Club de Donantes, con datos más específicos, ya que hemos hecho jornada de concientización y tipificación para la población. A menos que no se ha realizado una tipificación, no se puede confirmar que alguien tiene un tipo de sangre. Sí, te voy a explicar para qué se hizo ese trabajo. Realmente la pregunta se hizo para confirmar la cantidad de personas de la comunidad que sabían su tipo de sangre. ¿Con qué objetivo? Con que el Ministerio de Salud Pública llevara a la comunidad un operativo de tipificación para que todo el mundo entonces lo hiciera de manera correcta. lamentablemente aquí tú le haces los planteamientos a las autoridades y no te hacen caso hasta que realmente lo necesitan. Por ejemplo, le preguntamos a la gente y normalmente la gente en un gran porcentaje, el que lo sabe, lo tiene en un documento, por ejemplo, como la cédula, lo tiene, por ejemplo, en tu licencia. Lo tiene en tu licencia, pero es como tú dices, Adelina, no es un dato concreto solamente con el que te lo dice, pero ¿cuál es la idea? Saber el porcentaje de personas que sabían su tipo de sangre para entonces llevar un operativo a la comunidad para entonces hacerlo de manera correcta. Vamos a recibir una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Quién nos habla? Franklin, Franklin desde la Castillo. Franklin. Buenos días, Franklin. Dinos. Yo pensé que a eso se le iba a poner costo, a esta situación. Aquí en la Guadalajara hay dos registros que eso es un peligro inminente. También con la situación de esos parqueadores, que eso es una situación que no le aguanta el pueblo. Es irritante. Mira, me reclama Adelina que debí leer el texto completo. Gracias. Déjame complacerla porque...